Continuarán las lluvias y bajas temperaturas en el municipio por los frentes fríos número 20 y 21, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, por lo que el titular de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Irán Álvarez de la Rosa, señaló que la temperatura en Celaya bajará hasta 3 o 4 grados y que durante el fin de semana disminuirán las precipitaciones. Que es la afectación por el frente frío número 20 y 21, ahorita ya tenemos la afectación del frente frío número 21, el cual, bueno, pues esperan lluvias de moderadas a fuertes en lo que es el estado de aquí de Guanajuato, casi todo lo que es la mesa central durante todo este día y parte del día de mañana. Para el día sábado, que bueno, se espera que baje un poco el nivel de concentración de lluvia. Agregó que durante estos días de clima frío se deben extremar precauciones por parte de la población y evitar accidentes, ya que estos son muy frecuentes, además de abrigarse para evitar enfermedades respiratorias, ya que las temperaturas bajarán más en los próximos días. Lo que es domingo y lunes, bueno, pues también va a ir bajando conforme vaya pasando. Aquí, bueno, pues se espera que baje la temperatura, la sensación térmica va a estar oscilando entre 3, 4 grados, pero ahorita ha estado la temperatura aproximadamente entre 9 y 10 grados. Y esto se va a presentar en la madrugada y noche y, bueno, pues esperemos que tome sus precauciones toda la gente. Finalizó expresando que en las comunidades del municipio se tiene un monitoreo y todo bajo control, además que se realizó la entrega de aproximadamente 4 mil cobijas en las zonas más altas de Celaya para evitar los efectos del frío a familias desprotegidas. Con imágenes de Guillermo Gómez para Vía Noticias, Blanca Mireles.